El servicio departamental de salud a través del área de salud ambiental informa a la población de que en la semana pasada nosotros como área de salud ambiental hicimos el recojo de distintas panaderías y deposterías que elaboran los productos de Corpus Christi como son los chambergos o peipillas y otros productos relacionados para hacer un análisis de la salud ambiental. En el laboratorio bromatológico de nuestra ciudad justamente el día de hoy ya tenemos los resultados que nos llegó de cinco de ocho empresas que están acreditadas y que tienen todo el registro sanitario y otros en orden. Entonces podemos informar que estas ocho empresas como son Quibón, Villa Imperial, Bolívar, Grisel, El Solar, América, Victoria y Vigor son las empresas las cuales están cumpliendo con todo lo que es la normativa en cuanto a inocuidad alimentaria. Ya que los resultados del laboratorio no nos muestran cosas significativas sino más al contrario están cumpliendo con toda la normativa ya que no se ve ni bacterias y otras cosas que puedan dañar a la salud de la población. Entonces solamente recomendamos por supuesto a estas empresas que puedan cuidar sus productos y manejarlos como corresponde. Mejorar en algunos casos solamente cosas como son las etiquetas que estén más claras eso también nosotros lo estamos haciendo una coordinación interna con estas empresas para que mejoren en este aspecto en el tema de tener bien claro sus fechas de vencimiento y el número de lote. Pero son cosas que son mucho más internas que nosotros lo vamos a coordinar para que estos productos cumplan con todo lo necesario y no tengan ningún percance porque nosotros como área de salud ambiental saldremos a partir de la próxima semana a hacer el control respectivo de estos productos. Sabemos que creo que no está autorizado las ferias en este caso de venta de estos productos pero de igual forma haremos nosotros un seguimiento a algunos lugares donde están vendiendo para que si cumplen con todo lo necesario con las etiquetas correctamente y que se vean el registro sanitario fechas de vencimiento números de lote entonces nosotros no vamos a tener ningún problema. En el caso contrario nosotros vamos a proceder a retirar entonces eso es lo que podemos informar a la población potosina en cuanto a un estudio de análisis laboratorio en el bromatológico de las distintas empresas que elaboran los productos como son los chambergos, las sopaipillas y otros productos relacionados a Corpus Christi. Al mismo tiempo hacer conocer el trabajo que se viene realizando en todas las reposterias que si es un control minucioso de todas las infraestructuras. También hacer conocer que como decía el doctor no habrán ferias por la feria de Corpus Christi pero si nosotros vamos a exigir también a las personas que estén manipulando los alimentos que tengan su carnet sanitario el cual está acreditando que la persona esté sana ya que nosotros para sacar un carnet sanitario hacemos un análisis laboratorio un control médico y se está sacando sus vacunas. En ese sentido el carnet sanitario está acreditando que la persona esté sana esté apta para la venta y persona que no cuente con el carnet sanitario van a ser decomisantes en el momento de sus productos.